Bien, vamos a seguir un poco con el tema de la aplicación de esos dispositivos portables, óbviles y smartphone, para el aprendizaje, en este caso ahora, concreto, de la anatomía humana, empleando para ello técnicas de realidad aumentada. Bueno, en medicina la imagen anatómica es fundamental, es, como digo ahí, el elemento didáctico por excelencia, no cabe duda que sin ello no podríamos llevar a cabo un buen análisis o un estudio del cuerpo humano, no dependemos de la imagen. Una buena eficacia comunicativa, por lo tanto, supone la imagen con un excelente impacto para el aprendizaje. Además, la imagen anatómica es un motivo de atracción siempre hacia el estudiante, incrementando ese aspecto motivacional. Permite despertar el interés del alumno, dinamizando de esa manera el aprendizaje. Y, por supuesto, la imagen anatómica ayuda a comprender mejor cualquier estructura corporal. Eso es evidente. La imagen anatómica, por tanto, es básica para el estudio de la medicina. Y, en ese sentido, los atlas anatómicos constituyen elemento, pues quizás más importante para la enseñanza de anatomía, siendo el recurso que más maneja un estudiante. De cualquier área de ciencia de la salud, ya sea fisioterapia, enfermería, terapia ocupacional, odontología, podología, óptica, siempre va a contar con un atlas anatómico como elemento de apoyo y de aprendizaje. Y, en este sentido, pues hay cientos de atlas de anatomía, cientos. Le pongo unos ejemplos porque no me caben más. Pero, bueno, que los atlas de anatomía son muchísimos. Pero fijaros, y en la imagen es muy ilustrativa, cómo esos atlas anatómicos que siempre dispone el alumno, siempre van acompañados en ese estudio de algún dispositivo, de alguna cacharrería, como la llamo yo, adicional. Y no sé si veis ahí en la mesa, pues como tiene una pequeña tablet y un teléfono móvil, además de los atlas. Pero, claro, los atlas anatómicos, pues, tienen algunos inconvenientes en nuestro modo de ver. Claro, son imágenes estáticas, no se pueden mover. Por lo general, solo permiten una visión espacial. Tenemos una imagen, pero no vemos lo que hay por detrás. Y tenemos como contar, a lo mejor, con cinco imágenes diferentes. El lector no puede interactuar con la imagen, por lo tanto, tiene una actitud y una actuación pasiva con esa imagen. Por lo tanto, nuestra pregunta era esta. ¿Esos atlas los podemos enriquecer y hacerlos más dinámicos e interactivos? Bueno, pues, nosotros pensamos que sí. Para eso hemos utilizado esos recursos. Por eso hay esa imagen, utilizando aplicaciones móviles, para que esos atlas podamos darle más viveza, una riqueza mucho mayor. ¿Por qué hemos hecho esto? Lo dije al principio, también, de la presentación del TRA. En la última década se ha producido un incremento en el uso de dispositivos móviles. También lo han dicho en otras comunicaciones. Y España ha sido el país líder en el uso de estos smartphones dentro del marco europeo de la Unión Europea, con una participación del 66%. Se ha convertido, por tanto, en herramientas tecnológicas de gran difusión, de gran utilidad para la educación médica, como ya hemos reflejado esta mañana. Por lo tanto, el avance de esta tecnología móvil es imparable. La población universitaria es de las que más está empezando a utilizar estos dispositivos y hace que estén cambiando los hábitos de búsqueda de información y de comunicación. Todos ya empiezan a buscar cualquier documentación, lo acaba de señalar también Álvaro en su anterior comunicación. Bien, estos recursos, por lo tanto, enriquecen, facilitan la transmisión de contenidos didácticos, favoreciendo, de esta forma, la formación médica. ¿Qué es esto de la realidad aumentada? Pues no más que sistemas tecnológicos, cuyo objetivo es crear una realidad aparente que permita al usuario tener esa sensación de formar parte de ella o quedar implicado en su contexto. Y proporciona una visión participativa en tres dimensiones. Teniendo en cuenta esto, los campos más importantes que se han aplicado actualmente de esta realidad aumentada, además de aspectos comerciales, pues han sido precisamente para los simuladores, para la formación médica y el entrenamiento de tareas sofisticadas, permitiendo así, tanto al facultativo, al médico o al estudiante, pues experimentar esas sensaciones reales para desarrollar y generar esas destrezas, esas habilidades, frente a técnicas complicadas, como puede ser eso, una endoscopia, un cateterismo, un abordaje quirúrgico, un bloqueo anestésico regional. Pues para ese tipo de cuestiones existen estas técnicas de simulación basadas en la realidad aumentada, que es un paso más allá de lo que es la realidad virtual. Y en este sentido, pues empiezan a surgir ya bastantes simuladores. Por eso nuestro objetivo ha sido hacer una herramienta para entornos portátiles, smartphone y tablet, que permita, a partir de una determinada imagen estática de un antras anatómico, poderla visualizar como si fuera un modelo tridimensional y dinámico. Para ello, primero hemos tenido que reconstruir, por supuesto, con las estructuras anatómicas. Tenemos que tener imágenes que tenemos. Nosotros para la reconstrucción hemos empleado el programa, estos que veis aquí, fundamentalmente estos tres, sobre todo Maya, de Autodesk, pero también 3D Max, que es muy similar, y ZBrush. Son programas que nos permiten, como veis, trabajar la imagen tridimensionalmente de una forma bastante fácil y así, aunque son programas complejos de manejar, pero bueno, contamos con gente para este tipo de desarrollos. Y desde ahí, pues veis, generamos modelos alámbricos que nos permiten generar imágenes anatómicas muy reales, muy cercanas a lo que es un hueso real. Desde ahí, luego hemos empleado otros materiales, otros sorbas comerciales, como el caso de Unity 3D, que es un editor visual que permite importar esas imágenes tridimensionales, esos modelos 3D que hemos generado desde las plataformas 3D Max o de Maya. Y desde ahí, bueno, pues hemos integrado esos modelos. Ahí ponemos ejemplo. Es un sorba de Unity muy potente, multipataforma, que nos permite exportar con un mismo proyecto a todas las plataformas móviles, tanto iOS como Android. Bueno, estuvo integrado este sistema por una librería de realidad fomentada que se llama Bufforia, gratuita, compuesto por esas librerías de realidad fomentada, en donde podemos integrar tanto elementos de Bufforia como de Unity. Esto lo digo rápido porque es una parte, digamos, de programación de alto nivel. Es un trabajo en el que han participado personas del ámbito de la robótica y de la informática y de la automática. Y bueno, aquí describimos un poco todo el procesamiento, todo el protocolo, ya digo, es un poquito complicado. Este kit de Bufforia que hemos empleado utiliza unos algoritmos muy sofisticados que lo que permiten es detectar y rastrear las características de una imagen concreta. Esos puntos que veis ahí señalados son los que va a detectar el dispositivo para transformar esa imagen en una imagen tridimensional. Una vez que la imagen sea detectada, pues se hace un seguimiento de la imagen siempre que esté al menos parcialmente en el campo de vista de la máquina. Luego lo veréis. He tenido aquí el móvil por si queréis hacer algún ejemplo. Bueno, pongo ahí algunos ejemplos de algunas estructuras que hemos reconstruido y luego todo esto, bueno, es soportable en este caso si vale tanto para sistemas Android como para sistemas iOS. Por tanto, lo podemos emplear para cualquier plataforma. Bueno, ahí ves un poquito cómo se ha ido construyendo, cómo se ha ido manejando el Unity en diferentes opciones que tenemos ahí. Los resultados, pues lo vamos a ver ahora mismo. Fijaros, ahí tenemos al mismo estudiante de antes, en el que ahora coge su dispositivo, su tablet en este caso, tiene el Atlas en la mesa, una imagen totalmente estática, sin movimiento y hace que esa imagen la transforme en una visión tridimensional. Si funciona ahora un vídeo que tenemos aquí es como mejor lo podemos ver. Bueno, veis ahí, podemos interactuar con ella, podemos describir la imagen, ampliarla, veis ahí. Luego, por supuesto, añadimos más cosas donde podemos explicar el hueso con un pequeño vídeo. La interacción directa con esos contenidos hace que sea un excelente recurso para la formación en cualquier disciplina de la ciencia de la salud. Veis, parece que se está saliendo la imagen del propio libro. Bueno, aquí tenéis ahora un dispositivo con una tablet, antes era con un móvil. Bueno, esas imágenes que hemos construido antes, pues ahora las podéis ver aquí. Esta es la debo. Mirad, veis, una vez que nosotros acoplamos sobre la imagen a reconocer el dispositivo portable, en este caso un iPad, reconoce la imagen, la transforma en tres dimensiones y el usuario puede moverla en cualquier posición espacial, como veis ahí, para poderla analizar desde cualquier punto de vista. Pero además, hemos incorporado una ayuda adicional en donde el profesor, en este caso, estoy yo aplicándole ese hueso para que de alguna manera le quede también más claro. Incluso, también tenemos una parte textual donde puede explicarse ese hueso, en este caso el efenoide, que tenemos como ejemplo, para que el usuario, el alumno, analice el hueso más en detalle, de forma textual. En definitiva, creemos que el manejo de estos dispositivos permite gestionar el conocimiento de los estudiantes, desarrollando nuevas formas de innovación docente de una forma mucho más atractiva y dinámica, por supuesto, e interactiva. Estas aplicaciones creemos que incentivan el aprendizaje de los estudiantes, promoviendo además así una atención más participativa, que con los clásicos atlas que se disponen en la actualidad, y que las características de estos dispositivos fomentan la implicación del alumno en el aprendizaje, mediante la interacción directa con los contenidos docentes que ahí tenemos introducidos. Creemos que esta aplicación, por lo tanto, constituye un enriquecimiento didáctico muy interesante de la imagen anatómica, siendo de gran ayuda en el proceso de aprendizaje autónomo de los alumnos, puesto que tiene una incorporación de muchos elementos. Y nada más, todo esto ha sido fruto de la colaboración de distintos grupos de trabajo, el grupo Visite, que ahí pone, que es un grupo que trabaja mucho en este tipo de material, en la reconstrucción de imágenes tridimensionales, en el desarrollo de aplicaciones informáticas de la integridad aumentada, y el grupo Visualmexiste, con la colaboración también en la Universidad de Barcelona y en la sala de Salamanca. Gracias por ver el video.